Durante el 2 y 3 de abril ningún negocio en el Cantón Ginealeño podrá vender licor. Así lo indica el reglamento que existe en la Municipalidad de Pérez Celedón tras la publicación de la Ley 9047. Hace año y medio en el Ayuntamiento el tema de las patentes de licores se rige con un nuevo reglamento, aprobado por el Consejo Municipal, donde se estipula que durante el jueves y viernes santo se aplica la ley seca. Esta medida ya se le comunicó a los diferentes comerciantes. Según el artículo 31 de ese cuerpo normativo se establece que el jueves y viernes santo, en el caso de Pérez Celedón, se debe suspender todo lo que es el expendio autorizado para la venta de licor. Actualmente estamos en un proceso de comunicación de todos los patentados para que ellos cumplan con eso, es una obligación de ellos. Ya la materia que andábamos cerrando viernes, miércoles, previo a ese jueves santo, los puestos, ya no lo hacemos sino les informamos a los patentados de esa obligación y esperamos que ellos la atiendan. En el pasado los funcionarios municipales colocaban la noche del miércoles sellos en todos los negocios, situación que ya no se da, sino que los mismos comerciantes son los encargados de vigilar por qué la ley se cumpla. A pesar de ello, durante ambos días, funcionarios municipales y oficiales de la fuerza pública harán monitoreos. El Estado tiene una obligación, tiene un deber de cumplir con lo que establece el ordenamiento jurídico y por ende, dentro de ese deber está cumplir que el jueves y viernes santo no pueden expender licor. Entonces, por parte de la municipalidad, lo que sí se estará haciendo son monitoreos junto con la fuerza pública y el que se detecte se levantarán las actas correspondientes para ver el procedimiento para lo que es la sanción, que inicialmente es una sanción pecunaria, que sería la parte de la multa, y si podría darse, en el caso de que sea algo muy salido de tono lo que era la venta, o sea, si se descubre toda una actividad grande o todo el día vendiendo licor, podría darse lo que es la suspensión del puesto o de la licencia de licores. El encargado de patentes dijo que en cuanto a los supermercados, que son espacios más abiertos, los administradores tendrán que buscar las medidas para evitar la venta. Cada supermercado tiene que tener sus procedimientos internos para poder suspender esa área. Muchos establecimientos lo que hacen es que el licor lo mantienen en cámaras o en ciertas estructuras que les permita poner un plástico negro o poner una cortina. Entonces, cada establecimiento tiene que adecuar su funcionamiento conforme a que le permita cumplir con eso. En el caso de que si tienen cámaras, cada establecimiento tendrá que cerrarlas y demás. Cada uno será responsable de sus actos. Si alguien cumple con eso, bueno, tendrá que afrontar lo que las sanciones vía reglamento establece. Si un comerciante incumple con esta disposición, recibirá una multa de un salario base, que son alrededor de 400 mil colones y dependiendo de la gravedad del caso, hasta podría perder la patente de venta de licor.